hola gente fernando centro de vídeo para el canal de supervivencia moderna y una cosa de la que hablo bastante en el canal es edc everyday carry lo que se lleva a diario o sea un cuchillo plegable una linterna lo que tenés en el bolsillo a diario es la primera herramienta que tenés a mano cuando pasa algo de verdad en el momento menos previsto si es que lo llevas todos los días palabra clave es todos los días si no está con vos todos los días no importa que tengas la lederman o que tengas cualquier otro cuchillo lo que sea si no está encima tuyo cuando lo necesitas de poco te va a servir por eso es que a veces hay que ser un poco comprensivo y entender que hay gente que no no le va o sea no quieren andar con el bolsillo colgándole con peso todo el tiempo por eso una de las posibles alternativas es ir con algunas herramientas en el llavero un par de más el sistemita que llevo en el llavero hace más o menos casi dos décadas te diría y si no anda por ahí un poquito más un poquito más pero por ahí anda hace muchos años que ando con esto y es algo que me funciona es algo que con el paso del tiempo voy actualizando algunas cosas cuando aparece una linterna más moderna más potente etcétera lo voy actualizando cambié la mini champ de victorinox una vez que tenía una media gastada y que tenía una una luz en vez de la pinzita así que algunas cosas de a poco se van retocando pero este es el sistema que más me convence y con el que me manejo es una una mini champ que es la victorinox más chiquitita y más completa que tienen con un montón de herramientas que vienen muy bien y necesito un vídeo entero para eso una linterna de usa una triple a esta es una through night tea de titanio y tiene un modo que es muy muy bajo que a mí me gusta esto porque te dura días enteros lo cual está buenísimo yo me acuerdo de cuando la linterna era esto era una mag light que se moría en dos minutos la pila duraba 15 minutos la bombita se quemaba y había que cambiarla cada tanto así que esto es como tecnología futurista para los que arrancamos con esto ese tipo de cosas una un encendedor de estos que son de benzina que tienen con líquido de sí porque probablemente a éste ya lo tengo que poner otra vez porque debe estar bastante muerto si hay que rellenarlo porque ya está y esto dura bastante como tiene la gomita ese low ring te dura meses pero cada tanto lo tenés que chequear que no se te haya gastado del todo una mini barreta que es de estas así no sé cómo se llama se llama pico primer pero es una barretta chiquitita calculo que esto también se pueda hacer para que que se dé un poco de maña y es muy práctico para todas esas cosas que no querés romper el cuchillo que que hacer un poquito de palanca en especial cuando tenés una herramienta como esta que viene con un cuchillito bastante mínimo solamente lo usas para cortar y nada más nunca hacer palanca si le metes con esto un poco más tranquilo para rascar como destornillador esta viene bastante bien a veces y básicamente eso linterna herramienta encendedor la verdad es que queda un poco voluminoso he visto llaveros que son nada son imposibles de llevar esto no es tremendo y la verdad es que lo meto en alguna de esas bolsitas que tengo de cuero para que no vende clavando en el bolsillo y va bien o lo meto en una mochila o lo que sea y este es este es mi llavero nada las llaves que tengo yo también tengo estas cosas son las que tengo en el auto y de esto más bien se trata el vídeo que es cuál es el mínimo que para mí tendrías que tener una herramienta de una linterna en el llavero hoy en día con lo que hay me parece que no tiene sentido no tenerlo pero lo digo como alguien que lleva todo el día una una multi herramienta grande un plegable y una linterna propiamente dicha además de todo esto pero hay que entender que no todos somos iguales y hay gente que te dice no yo ni loco cuando control que tienes encima en los bolsillos a veces la gente me mira como diciendo este loco de atar mira toda la porquería que lleva y hay que respetar hay que entender que el otro tiene una idea distinta pero incluso hay personas que no quieren andar con muchas cosas encima pero quieren estar un poquito preparados para ese tipo de personas es lo que apunta a la idea de un edc minimalista un equipo diario mínimo como para cubrir lo básico lo básico sería tener una linterna y tener una herramienta algo que corte y tenga un par de herramientas más mejor todavía en este caso esta es la victorinox el modelo manager y esta es una linternita de clarus que se llama modelo guanti que es de titanio es a mí me gusta tiene un par de ventajas el primero el metal y yo lo que estaba buscando con esto es ya que tengo cosas en el bolsillo en el llavero y encima en el en las llaves del auto me parece como llega un punto en el que tenés como demasiado pero al mismo tiempo si bien quería ir con algo minimalista quería ir con cosas de buena calidad no ir por ejemplo con una uno de estos que a veces veces en muchos llaveros que iluminan nada este está bastante gastado igual lo uso mi esposa mucho mucho tiempo pero ilumina casi nada es de aluminio que se va poniendo medio feo esto de titanio que pasa el tiempo y sigue sigue viéndose bien y en especial que tenga más lumens que tenga más potencia este tiene un led de Cree es xpg3 y tiene 130 lúmenes 130 lúmenes en el modo alto y 8 lúmenes en el modo bajo usa una batería de litio ion de 1080 que no la vas a encontrar nunca en ningún lado pero la ventaja que tienes que recargarle con un micro usb le enchufas un micro usb del celular y cargas ahí en 45 minutos tiene una carga completa lo único que no me convence tanto es el sistema este que tiene que lo tenés que apretar y tenés que como encontrar el modo por ejemplo ahí vos lo tenés en el modo en el modo bajo y ese es el modo alto entonces con modo bajo 8 lúmenes 5 horas es mucho tiempo que te va a durar entonces llega a pasar algo que realmente esta es la única linterna que tenés y tenés 5 horas de luz estás muy bien incluso le encontrás el modo ese el alto y tenés 130 lúmenes es bastante luz acá tengo un reflector apuntándome para filmar pero es mucha luz la que tiene si no es mucho tiempo es un 20 minutos ponerle pero está ahí y si no la verdad es que cuando lo uso para alguna cosa saco siempre y pongo en el modo bajo no le pongo el modo ese alto muy seguido siempre en el modo bajo no me convence mucho esto de que tenés que andar a veces buscándole el así me hace foco la cámara si buscándole el punto no para apagarlo está bien para encenderlo es como uy un poco ahí deje luchar encontrar ahí ahí le das con el alto pero bueno perfecto no hay nada esto se asemeja bastante quizás como última idea para el que quiere ultra minimalista no quiere nada hay un modelo de la victorinox manager que es esta que en vez de tener la una lapicera como tiene esta tiene una una linternita led entonces vos apretas el escudo y esto lo tiene la la pinzita de cejas la tiene el otro lado y de este lado tiene una linternita led apretas así ilumina está buenísimo o sea es súper compacto no me imagino nada más compacto que eso a no ser que no lleves nada pero tenés un led tenés las herramientas que tenés en acá que es un philips un abre botellas un pelalambre pelacables el cuchillito que siempre tenés la lima de uñas y un philips chiquito y un plano destornillador plano chiquito y las tijeras que muchas veces vienen muy bien está bastante completido para lo que es la única que le hace un poco de competencia para mí es la lederman ps4 que es muy parecida en algunas de las herramientas que tiene pero además tenés las pinzas que esto la verdad muchas veces viene bastante bien cuando tienes que abrir algo hacer un poco de fuerza la idea mía sería esta si yo no usara una lederman en el bolsillo todo el día como realmente hago y lo único que fuera sería con esto esta la dejo y le meto la lederman probablemente eso sería lo ideal salvo que quieras ir con algo ultra ultra libre gente espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima tengan muy buen día